Vamos a contarles que el cuerpo de un hombre que falleció fue encontrado flotando en el río Rurrenavaque, San Benaventura de La Paz, según los datos que nos envía la persona que nos manda este video a nuestro WhatsApp de Noticias Feat. El cadáver fallado nos cuenta por un comunario al promediar las 6 en punto de la tarde del domingo. La persona que envía las imágenes cuenta que en su pertenencia se pudo encontrar una billetera en la que tenía su identificación con el nombre de Santiago Caucho Urubi. El televidente informa que la policía aún no encontró a sus familiares y el caso continúa en investigación.